Y vamos a ver cuál es el panorama para esta jornada y para las que se nos vienen. Está en contacto con nosotros Carlos Bustos, meteorólogo. Gracias, Carlos, una vez más por brindarse a la charla con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Sergio, buen día. Bien, un placer como siempre, Carlos. Queremos que nos pinte un poco el panorama de lo que se nos viene para hoy, para mañana y sobre todo para el sábado, en donde persiste el pronóstico de viento sonda también. Sí, efectivamente. Bueno, mirá, en principio, después del sonda, sabemos que viene el frente frío. Este sistema ya está ingresando a la región. Para hoy esperamos descenso de la temperatura, considero parcialmente nublado. En realidad vamos a tener marcado descenso de la temperatura porque ayer la máxima fue de 28 grados seis décimas. Para hoy estamos esperando tan solo 18 grados. Hay posibilidad de algunas precipitaciones aisladas, es lo que están mostrando los mapas meteorológicos, pero las chances más altas las tendrían la zona centro y sur de la provincia. Va a seguir la inestabilidad cordillera con nevadas y para mañana se intensificaría un poquito más el tiempo frío. La máxima estaría en unos 15 grados, la mínima en 4 grados. El cielo estaría parcialmente nublado. Va a continuar la inestabilidad en cordillera. Y el día sábado, lo que bien decías, está nuevamente la probabilidad de viento sonda en precordillera con algunas ráfagas aisladas en el llano. Esto sería principalmente durante la tarde. Como consecuencia de esta situación, la máxima rondaría los 26 grados, una mínima de 4. En zonas rurales podría haber alguna helada parcial. Y el día domingo vamos a tener un día con cielo parcialmente nublado, una máxima de 21 grados y una mínima de 7. Carlos, ¿y ya para la semana que viene se puede observar algo en lo que ustedes tienen justamente como referencias? Sí, la semana que viene también va a ser una semana un poquito más fresca. Estamos hablando de máximas que van a oscilar entre los 13 y los 15 grados aproximadamente. El día jueves nuevamente hay chances de probabilidad de alguna precipitación aislada. Se estaría acercando una perturbación meteorológica desde el Pacífico. Pero en general la semana que viene va a ser una semana típica de invierno. Bien. Lo último entonces, Carlos, reafirmar la posibilidad de que llueva algo, que bien vendrían un poquito de humedad en esta jornada. Tengo entendido que ya hay algunos puntos de la provincia con algo de llovizna por lo menos, el sur sobre todo. Sí, en San Rafael ha estado lloviendo y bueno, está aumentando la humedad, también aumentó un poco más la nubosidad, así que yo creo que en la zona centro-sur de la provincia por lo menos alguna precipitación se va a registrar. Abuso de su gentileza, Carlos, y le pido el extendido entonces, ¿puede ser? Sí, para hoy entonces parcialmente nublado, con marcado descenso de la temperatura, los vientos van a ser moderados del sudeste, hay probabilidad de precipitaciones aisladas, la mayor chance se la va a llevar el oasis centro y sur de la provincia, se van a registrar nevadas en cordillera, la máxima estimada 18 grados, mañana viernes parcialmente nublado con descenso de la temperatura, los vientos van a ser moderados del sudeste, va a estar también en esta hora en cordillera, la máxima 15, la mínima 4, el día sábado algo nublado con ascenso de la temperatura, probabilidad de viento sonda en precordillera, nevadas en alta montaña, la máxima 26, la mínima 4 grados y heladas parciales en áreas rurales. Carlos, muchísimas gracias, como siempre muy amable. Bien, gracias, hasta luego. Que tenga un muy buen día.